La legorina no pare, que la luna está que sale, baila y disfruta de la vida La noche ya se calienta, sube que estamos en pie La boca mi madre, la nariz, sube, sube, sube Que el ritmo no pare, dale de inloquecida Se pares, la fiesta no acaba, ven y disfruta a mi niña Ven y bailando, bailando en el absurdo, bailando en el absurdo De la vida y de encima del nudo De la vida y de la vida y de la vida La palabra de los nudos, bailando en el absurdo, bailando en el absurdo Y vamos en el absurdo, bailando en el absurdo Quiero hacerte ya bailar, sin parar Sin parar, hoy yo quiero Me enamorará, sin pensar, ven y cansar La bola de mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado Baila conmigo, amore, te apago esa ranura llena Quiero contigo bailar Baila conmigo, amore, te apago esa ranura llena Quiero contigo bailar Si pares, la fiesta no acaba, ven y disfruta a mi niña Ven y bailando, bailando en el absurdo, bailando en el absurdo Bailando en el absurdo, bailando en el absurdo, bailando en el absurdo Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero darte un beso perdido Quiero darme un beso perdido La noche te apagoza Besarme y sentirte así Conmigo te va a llevar A un mundo que no puedes morir Baila conmigo, amore, te apago esa ranura llena Quiero contigo bailar contigo Contigo no quiero estar Tal vez la casa del fin Baila conmigo, amore, te apago esa ranura llena Quiero contigo bailar Y la bola de mi voz, baña del beso perdido Y la bola de mi lado, se apago Se написa tu lado, debajo de la esposa Que sos tu, sos tu, sos tu, sos tu, sos tu, sos tu bailar Ven y el ritmo, padre, dale, pero anochecida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!